El vicepresidente ejecutivo de NAMI, Iván Mlinars, anunció que en agosto presentará un plan estratégico de largo plazo enfocado en mantener la operación, estabilizar y optimizar a la empresa cuya deuda superaría los 780 millones de dólares este año. Para ello, y de acuerdo a lo señalado por el Ejecutivo, se va a necesitar la venta de activos por alrededor de 500 millones de dólares, disminuyendo así la deuda a partir de 2025. Mlinars enfatizó que seguir respaldando la deuda con activos no es sostenible y aboga por una capitalización tanto interna como externa para lograr resultados viables y a mediano plazo y a largo plazo, por lo que se estaría trabajando con el Ministerio de Hacienda en diversos instrumentos de financiamiento para la estatal. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.